Argentina Sean muy bienvenidos a la Argentina. Un país con infinitos tesoros que los invitamos a descubrir. Argentina está ubicada en el extremo sur de América Latina y tiene una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, divididos en 23 provincias. En este vasto territorio coexisten los principales atractivos de los más diversos climas. Glaciares y nieve en el extremo sur, montañas y desierto al norte, una extensa costa este con playas al océano Atlántico y grandes centros turísticos. En el oeste, la cordillera de los Andes y en el sur del país se ubica la mundialmente famosa Patagonia, conocida por su cautivante extensión y la singular riqueza de su flora y su fauna. La capital de Argentina es Buenos Aires, una de las ciudades más grandes del mundo. Buenos Aires se encuentra en el centro-este del país, en la ribera del río de la Plata, y tiene 12 millones de habitantes. Argentina posee un importante perfil industrial, con un alto desarrollo de la industria automotriz, siderúrgica y agroalimentaria. Nuestro país también posee una intensa vida científica. Gracias. 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 Gracias.